Eso que se que salió hoy en el algodón, es que me estoy despigmentando o es churre? Eso es que se está bañando mal? Eso es que me estoy bañando mal? 40 dólares me gané Hola viajeros, hoy vamos a hablar de un tema del que nunca hablamos, hasta que lo llegamos a necesitar Y este se llama, donación de sangre Y aunque este es un canal de viajes, muy seguramente algún día te verás en una situación en la que algún familiar o amigo necesite de tu ayuda, mediante una donación Por esa razón, hoy aquí en Raycorriendo, nos acompañarás en este procedimiento, en donde despejarás muchas dudas, para cuando tengas que colaborar con esta noble causa Listo viajeros, si están interesados en hacer alguna donación, no se les olvide, es aquí en la plazoleta, que está ubicada en la 18326 Northwest De la séptima avenida, en Miami Gardens, y el zip code es 33169 También tiene el número telefónico para poderlos atender, que es el 305-760-2228 Y los resultados solo se entregan personalmente o por correo electrónico, por teléfono no entregan ningún resultado En cuanto llegamos a las instalaciones, nos indican los pasos a seguir Primero nos registramos con nombre completo, dirección y otros datos necesarios Aguardamos un rato en la sala de espera Después te piden tu identificación para comprobar datos Listo, el primer paso que tenemos que hacer al llegar aquí a estas instalaciones es llenar una planilla Que es donde ellos alimentan sus bases de datos, con la dirección, teléfono, nombre, todos los datos de uno Y después nos llevan a una habitación que se llama Screening Ahí ya miran nuestros signos vitales, la tensión, el peso corporal, las hemoglobinas Y le hacen el examen del dedito que se llama hemoglobina, el hierro en la sangre En este examen ya nos dicen si podemos donar o si, una palmadita en la espalda para la cara Estar descansado, habiendo dormido por lo menos 6 horas antes Sentirte en buenas condiciones No tener síntomas de malestar general, fiebre, resfrido o tos Bueno, me decían, pinchazo no es que duela mucho Duele más que el que le hacen en el dedo Y ese es el de... El anulino, para saber cómo está el día con la sangre Debes desayunar o almorzar de forma habitual Y tomar líquidos en abundancia Esta es la recomendación en el momento previo cuando decidas hacer tu donación Con el pico, el nerviosismo de las personas que le sacan sangre Entregan esta pelotita que es para hacer el ejercicio Para que la sangre vaya saliendo más fácil y ya está rota Después de terminar con el procedimiento, retiran la aguja Y también me explican un poco los pasos a seguir En caso de que el donante sienta algún malestar finalizando este proceso Bueno, y en caso de que una persona le dé un patatú Se le vayan las luces ¿Qué pasa? Nosotros regresamos los primeros auxilios Y sigue sin conocimiento Y nos reaccionan, entonces vamos al rey No, no, no Una vez sí fui a donar sangre Entré con un grupo Salió ese grupo y yo seguí ahí Y me dijeron que mi sangre estaba muy espesa Salió, entró otro grupo Y yo seguí ahí Eso en medio de todo Vas a tomar hoy bastante líquido Y esa sangre mañana está en tu organismo Paso seguido nos brindan un líquido para hidratarnos Y firmamos una planilla dejando constancia del pago recibido La constancia de que yo te voy a pagar Bueno, ya firmamos la constancia del pago en una planilla que nos hacen firmar Ya después de que nos sacan el preciado líquido Y nos entregan una bolsita de jugo Como para revivir un poquitico Como para Y aquí mira Cuarenta dólares me gané Bueno, lo normal es uno que hace aquí recosadito Un minutico, unos cinco minuticos Mientras que También estuve muy pendiente del procedimiento Que se le hizo a la persona que me acompañó En la grabación de este video Su nombre es Yamir Más conocido como Asere Ven acá Eso que salió ahí en el algodón Es que me estoy despigmentando O he churro Eso es que se está bañando mal Eso es que me estoy bañando mal Y gracias a él fue que me animé a documentar esta experiencia De la cual espero a ustedes les despeje muchas dudas Acerca de la donación de sangre Esto es para los laboratorios Se envían una o varias muestras Son cuatro muestras cuando vienes por primera vez Y después cuando eres recurrente Son tres muestras Donar sangre tiene múltiples beneficios para la salud Como mejorar el flujo sanguíneo Ayuda a depurar triglicéridos Reduce el riesgo de padecer infartos Y accidentes cardiovasculares Estimula la producción de nuevas células Equilibra los niveles de hierro en la sangre Entre otros Además un donante puede ayudar Hasta tres personas con una sola donación Expulsar triglicéridos Mejorar el ritmo cardíaco Y evitar infartos Muy importante donar sangre Así que es algo que tenemos que tener Hacerlo a conciencia No solamente por los 40 dólares Que uno está ganando Sino también por Por regenerar Y beneficios que puede traer Para la salud Entonces ya nos explicaban Que sacaban tres muestras Cuatro muestras Cuando es la primera vez Para que mandar al laboratorio ¿Sí? Y ya cuando uno es un donante recurrente Solo le van a sacar tres muestras Para mandar al laboratorio ¿Cierto? Adicional Por en el correo electrónico Le van a mandar unos resultados Del grupo sanguíneo que uno tiene Malos resultados en los laboratorios Que incluye El examen de hepatitis HIV Que es el SIDA El STS Que son enfermedades de transmisión sexual El CHAGA Entonces pues vamos a mantener más tranquilos Vamos a mantener relajados De que nuestro organismo está funcionando En perfectas condiciones Y los que llevamos un año en abstinencia Mejor ya si se chequean De que anteriormente no hayan tenido nada Y que todo esté bien Hay personas que han donado Y no saben que han tenido problemas Y cuando vienen a donar Se dan cuenta de cáncer Tienen una enfermedad grana A través de la donación Se han descubierto que tienen el SIDA De que tienen el anticuerpo del sífilis Porque no lo han sabido Bueno y nos encontramos aquí Con nuestro amigo Yamir Que también vino a acompañarnos A donar sangre Y nos va a comentar Cómo ha sido su experiencia ¿Le dolió o no le dolió? Lo que piensan de este procedimiento Las damas de aquí Tienen una mano excelente Cero dolor Cero dolor Cero dolor Cero matomas Exactamente Son muy profesionales Esto te lo voy a dejar puesta Como hay ahora ¿Fumas? No Ok Hoy vas a tomar abundante líquido Para que tu sangre Ya mañana Estás en tu organismo Ya Ya nos fuimos Gracias 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 Bueno Muchas gracias Hasta luego Que tengan muy buena tarde Muchas gracias Hasta luego Y pues La verdad Uno no se siente Ni mareado Ni fatigado Como proyecto adicional En este laboratorio Se reciben muestras de orina Que son utilizadas Para hacer diferentes prácticas Y para este ejercicio Reclamamos un recipiente En donde tendremos Que recolectar 500 mililitros De líquido Aproximadamente Y regresarlo Al día siguiente Vas orinando Y lo pones en la puerta fría Con el nylon Vuelves a orinar Y lo vuelves a poner En la puerta fría Hasta que lo traiga Para que esté a temperatura Está bien Gracias 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 Listo Parceros Como proyecto adicional Nos entregaron Este pomito Para que lo llenemos Con 500 mililitros De orina También nos entregaron Esta bolsita Hermética Para guardar Aquí ese contenido ¿De qué se trata esto? Se trata de Que Hoy es viernes Ya mañana Sábado y domingo No abren Pero el lunes Sí Entonces el domingo Vamos a tratar De llenar esto Con orina Al llenar el recipiente Lo guardamos En la nevera Y lo traemos El otro día A las 10 de la mañana Cuando lo traigamos Nos vamos a hacer Acredores De un billete De 10 dólares No se les olvide La dirección Acabo de darla Y estamos ubicados Al lado del Drive License O el DMV De Miami Garden Listo parceros Ya estamos a hoy Y Traigo mi pomo Con la muestra De orina Hasta el nivel Que me dijeron 500 mililitros Lo traería En una bolsita Blanca Pues como Que no fuera Tan evidente Que no sea Tan notable Y ahora La vamos a meter En esta bolsita Que es la que nos entregan Aquí Para entregar Los resultados Recuerden Recuerden que hoy Es día lunes Esta muestra La recogí Desde el día domingo Y se guarda En la nevera Para que se preserven La muestra Y ahora nos dirigimos Otra vez Aquí A la dirección Que les voy a dejar Aquí abajito Que es donde se entregan Las muestras Las vajitas De sus muestricas El pomo Con el preciado líquido Hay que regalar Otro poco ¿No? No Pero Ya transcurre la mañana Después de nuestra Segunda donación Ya de orina Nos entregan Ya somos acreedores A 5 10 dólares Y pues aquí concluye Este video Espero que les haya gustado Espero que lo compartan Y donen sangre Es bueno para la salud Reviene infartos Problemas cardíacos Y controla Parte de los triglicéridos Entonces No hacerlo solamente Por los 40 dólares Que uno se gana Sino por Salud Al ser la única sustancia En el mundo Que no es reemplazable Hasta ahora No existe una versión Artificial de la sangre Es decir No se fabrica Se dona Es por esto Por lo que la donación De sangre Permanece como el único Método eficaz Y seguro Para salvar vidas Sin donantes No hay sangre Y su disponibilidad Depende de su donación Bueno parceros Espero que les haya gustado El video de hoy Si quieren ver Más formatos De estos De cosas que podemos hacer Acá en Miami Los latinos Y de diferentes actividades Para realizar aquí en Miami Pues lo único Que tienen que hacer Es suscribirse a mi canal Recorriendo Aquí abajito Para que se den cuenta Cómo está la movida turística Y cómo está la movida Para los latinos Acá en Miami Florida Chao chao Parceros Nos vemos Viajeros Acompáñenme A nuestro próximo video Visitando El Salto de las Monjas Un lugar En donde podremos Disfrutar De senderismos Tener contacto Directo Con la naturaleza Y conocer Un poco De la historia En torno A la vía férrea Que por años Trajo progreso A Cundinamarca Y a la mayor parte Del territorio colombiano Recorriendo Te lo recomienda Recorriendo Te lo recomienda ¡Gracias!